Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otro lunes más aquí en el balconcito rodeado de buenos amigos y valencianistas, todos con los nervios a flor de piel, nos quedan 72 horas, casi no llega, casi 50 horitas para ese partidazo en la cumbre, en el estadio de Mestalla, Valencia Club de Fútbol, Atleti Club, vamos a desgranar esa información, esos nervios, esas peñas cómo están, qué mejor que don Fernando Gil, buenas tardes. Buenas tardes. Tu club de fans sigue en aumento, Club de Fans, Fernando Gil, estamos ahí. El club de fans que gane o Valencia pasado mañana y ya lo vemos. Don Fernando Bombatí. Buenas tardes. Estuvo en el estadio San Mames, en el nuevo San Mames, estuvo en el del Baleares, estuvo, usted está siguiendo la copa ahí. Utrillas, sí, quitando el del Arenteiro. Al Utrillas también estuvo. Quitando el Arenteiro porque la semana anterior había estado en Vigo y porque la otra vez la Galicia era… No se pierde una, ¿eh? Era demasiado. Mientras pueda, está claro, hay que… Hay que seguir al Valencia Club de Fútbol. Y apoyar lo poco o lo mucho que se pueda. Don Manolo Vidal, básquet, fútbol, hombre famoso en el básquet, en el fútbol menos porque aquí 50.000… Pero bueno, crítico con la situación siempre e intentando hacer un Valencia mejor. Siempre crítico, sobre todo cuando sé quién hace las cosas mal. Hay veces que se empeñan en hacer las cosas mal. Bueno, quedan más o menos 50 horas para ese partido. Valencia dentro… Bueno, yo creo que ya empieza con el run-run de las fallas, empieza con el run-run de tal… Y yo creo que mañana ya empezará el run-run de verdad. Pues sí, claro, el día anterior, claro. Lógico. A veremos. La cosa está… Hombre, ayer el Barça le mete 4-0 al Atleti Club. Sí, pero también sacó un equipo más light, que luego no tiene nada que ver. Reserva jugadores, bueno. No, no, sí. Reserva a Muñahín, reserva a los hermanos Williams, no salió nada más que un cuarto de hora, ¿sabes? Ellos están pendientes de nosotros. Nosotros hicimos igual, ¿eh? En Gredes… Sí, por eso antes de hablar del partido del miércoles, valoremos un poco lo que ocurrió el sábado en el Visit Mallorca, ¿no? Pues nada, que metimos un gol y lo demás de jugar a fútbol, nada. Somos una ruina de verdad. Pero vamos a ver, es que llega un momento que hay que ser resultadista. Ha marcado un gol a defender, aguantar… Qué macho, hicimos un partido con Mati… Pero vamos a ver, es que con los jugadores que salieron al campo no estaba Gredes. Puso a Maxi, que Maxi ya sabemos lo que es. No se va ni del cono el crack este. Claro, los únicos, pues Ryan Hill, que es un chaval… Fichaje estrella, partidazo… Hubo duro, no se enteró, y luego pues a defender, a defender, a petar, a petar, pegar una patadita que te las devolvían, faltas y faltas y faltas, y al final 0-1 que es lo que queda. Dentro de un mes y de un año, el gano es mayor que 0-1, ya está. No te acuerdas ni cómo jugaron ni cómo dejaron de jugar. Tres puntos. No, es que el fútbol es así al final. Don Manolo Vidal, ¿qué le parece a usted todo esto que están diciendo sus compis? No, hombre, pues me parece que eso, que es que el fútbol ha cambiado mucho de lo que era el fútbol, a lo que es el fútbol hoy en día, y hoy en día lo que se va es a los resultados, y es lo que vale. La verdad es que al final es lo que vale. A nosotros nos han quitado muchos puntos este año por hacer lo que nosotros hicimos el sábado en Mallorca. Pero que somos el Valencia, que parecíamos un equipo de segunda división. Nosotros somos el Valencia como club de siempre, pero hoy en día no podemos decir que somos el Valencia como cuarto club de España, como tercer club de España. Eso lo tenemos que tener asumido. El que no lo tenga asumido es un problema de él. El Valencia esto lo ha pasado otras veces anteriormente. Yo no le echo la culpa solamente a la parte de la directiva, pero el Valencia esto lo ha pasado. Acuérdate cuando bajamos a segunda división. Año 86, 1986, mira si me acuerdo. Aria, Roberto, Tendillo, o sea. Carrete, Tendillo, Arias, Botubot, ¿no? Era la alineación. Tenías un plantillón en aquel entonces. Lo que pasa es que cuando las cosas no se hacen bien, no se hacen bien. Y ahora no se están haciendo bien. Entonces hemos tenido un poquito de suerte en el mercado de enero, un poquito. No hemos querido aprovechar esa suerte. O sea, simplemente hemos cogido lo que nos ha venido de cara. Y hoy en día, pues, hay jugadores que por mucho que queramos, o sea, no valen. O sea, porque uno de los jugadores más caros de esta plantilla es Masi, ¿no? Y Masi es que no se va ni del banderín. O sea, lo demás sí es tiempo perdido. Lo único que pasa es que, claro, eso aquí, Minideportes y compañía no lo nombran mucho porque ese fue un fichaje de Marcelino. Pero eso nos costó 55 millones, ¿eh? Hombre, no. Sí, sí, sí. Hombre, tú échale lo que valía Santimina. Lo que compensa por Santimina, creo. Claro, tú mirá lo que valía Santimina. O Santimina era gratis. No, era Santimina 10 kilitos y este 25, ¿no? Y este 25 y Santimina 10. Entonces nos tenían que haber dado ellos 10 kilos por haberle dado a Santimina y quedarnos con este trasto. Claro, es que, es que... O sea, mira a ver el rendimiento que ha dado Santimina en los últimos tres años en el Celta y el rendimiento que está dando en estos últimos tres años aquí. El problema es que si no lo pones, te lo vas a comer, vas a tener que llegar a final de contrato y dejarlo que se vaya. Y si lo pones, tiene la esperanza que coja una racha de 4 o 5 partidos y que venga alguien y que te dé, no sé, 10, 15 millones por él, que no te van a dar más, porque no te van a dar más. Hombre, la Premier, ya vamos a ver. Lo que sí que me parece... Lo que no entiendo es un fichaje. Bordalás, Marcos Andrés, siempre saca el minuto 87. ¿Qué narices pasa cuando lo has fichado y te has gastado 8 millones? Ese es un fichaje que creo que... Fichaje estrella. Ahí Bordalás apostó mucho por él. Para mí es más jugador que Masi. O sea, para mí es más jugador que Masi. Otra cosa es que Masi, digamos, tiene el estatus y este se lo tiene que ganar. ¿Tú lo has visto jugar? Que dices que es más jugador. Yo lo he visto jugar... Y le vi jugar en el Valladolid a raíz de que salió su nombre. Y es más futbolista que este. Lo que pasa es que es un futbolista con más envergadura, pero muy, muy parecido a Hugo Duro. Yo creo que el sitio a él se lo ha quitado Hugo Duro. Pero es que no puedes decir nada contra Hugo Duro. Lo que sí que Hugo Duro no puede jugar de Guedes. O sea, Hugo Duro es Hugo Duro. O lo tiras a la banda o lo pones en el centro. Pero no de segunda punta. Que es lo que falló el domingo. Para mí. Yo creo que nos falta un patrón de juego en el centro de campo que distribuya el juego y que es el último pase. Llámese Guedes porque normalmente... No, pero Guedes acostúmbrate a que lo vas a ver en Mestalla. Lo vas a ver seis partidos más en Mestalla. Está para el alto italiano, Guedes. No, pero al margen de eso tienes que aprovechar lo que tienes. Está aprendiendo italiano, Guedes. A Guedes tú le tiras un balón en condiciones y te lo puede enchufar muy fácil. Pero tú me has escuchado que Guedes está estudiando italiano. Bueno, pues si se va a Italia, pues... Ya te lo digo yo. Que acabe la liga y que nos deje un UEFA si es que podemos. Bueno. Hombre, si llegamos a la final de Copa de la Iga, ganamos, ya tenemos. Sí. Lo único que nos salva, eh. Lo único que nos salva. Y que lo paguen. Y que lo paguen. Y que lo paguen. Sí, y lo paguen. Entre 30 y 40 te van a dar. 30 y 40 mioncitos que con eso puedes hacer una plantillita medio aseada, que no está mal. Poder retener un añito más a Brian Hill. Poder hacer cositas y te dan 40 millones por él. Y otros 30 por Masi Gómez. Vamos, o 20. Ya con eso... ¿Por Masi Gómez te van a dar cuánto? 20 milloncitos, sí. 20 millones. Y si ganas la Copa de la Iga, 30. Imagínate que llegas a la final y ganas. A lo mejor se se lo va a guitar. Sí. Y meter cuatro goles, ¿no? Como ayer el Jeremy Pino. Es que el Villarreal tiene un gran equipo. Y luego después de eso va y nos despertamos. No os pego. Imagínate, ganas la Copa y cuidado. Pero estáis con la Copa, pero no me queréis analizar un poquito el partido de ayer. Es decir, yo creo que Paulista estupendo. Sí, además muy en forma. Para salir de una lesión estuvo muy bien. Muy, muy, muy. Con mucho carácter. Es un jugador que parece que lo necesitaba detrás. Ese carácter. Jugamos con tres centrales, ya que había... Vale, pero necesitaba un jugador así, porque puede jugar con tres centrales y no jugar Paulista. Todo partido, las tres tarjetas eran los tres defensas, ¿eh? Sí, sí, sí. Está claro. Yo digo, aquí te sacan una y se ha acabado. Sí, de hecho, cuando... Y te se va a la casa. Cuando estuvo... Todo partido, ¿eh? Aunque lo pulsaron Alfielda al final y la hizo Oliva, yo perdí un momento la visión y digo, ya no expulsaría a Cabí. Pues claro, para ser negro, y luego no, ¿no? Digo, ya lo voy a pulsar porque es que de Cabí estuvo buscando... De Cabí está buscando las expulsiones en los últimos partidos, en todos. Tendrá alguna boda. Tendrá alguna boda. Sí, yo no sé, yo no sé. Todo el corpachón que tiene, sabemos que es limitado. Pero padeces, padeces. Cada entrada que entra, yo me tigo para atrás. Yo creo que en Defensa estuvimos... Bueno, estuvimos bien jugando lo marcado. Ya de Cabí, más que en las entradas, me da miedo en las post-entradas. Es muy expresivo. Lo protesta todo y gesticula mucho. Antes no era así. Ya han dicho, lo habrán dicho, Bordalas, hay que ser guerrero. Sí, pero una cosa es que sea guerrero, como Alderete, por ejemplo, mete la pierna y se va. Y otra cosa es que te empiezas a hacer ahí cosas raras, que es que te crees que le va a dar un espasmo en cualquier momento, que antes no lo hacía. Porque de Cabí necesita un psicólogo, ¿eh? Y los árbitros... De Cabí, titular de don Fernando Gil, de Cabí necesita un psicólogo. Y hay que decirle cómo estructurar su cabeza, porque vamos, cada vez que entra, te acojona. O es penalti o tarjeta. Bueno, ya lo dijo, no recuerdo el nombre del colegiado, creo que estaban con Munoé, y ya sabéis cómo es este, en el túnel del Bilbao, en el túnel de vestuario del nuevo San Momés. Munoé era Montero. Pero a lo mejor no dice nada. Lo que pasa es que la manera de expresar lo que tiene es muy exagerada. Y eso a los árbitros les conduce a tarjeta rápido. Y ya se está metiendo en todos los follones. Hay un follón y ya está él allí. Y al final, en vez de irse, él se mete. Y muchos compañeros lo tienen. Más Gasbili estuvo dentro de un orden, ¿no? Sí, sí. ¿No? Hubo dos o tres avidas que tenía que haber salido. No, es que no sale. Ese es el problema. Hubo dos o tres avidas que la defensa de los compañeros hasta Pauí está diciendo, hombre, Más Gasbili no sale. Te das cuenta, se queda en la... ¿Quién era ese? ¿Quién era? ¿Palope el que no salía mucho? Palo no salía. Palo no salía. Palo no salía. Pero Palope es, para quitarse su sombrero, un grandísimo, grandísimo portero. No salía y no retenía los balones. Andrés no salía. Pero él tiraba en a boca raro y pagaba la de Dios. Pero Más Gasbili, este no sale para... Pero con lo alto que es, chaval, te quedas en la línea. No sale a lo mejor uno contra uno, pero cuando sacan, bombean balones, cornes... En los cornes no sale mucho, ¿eh? Pero en los cornes... Por arriba sí, pero yo he visto contraataques ya en Mallorca y hubo dos que la defensa dijo... Filés en no llegamos, ¿eh? Qué lástima. Pero no sale, no sale, pero es que hace ya seis o siete años que los porteros del Valencia no salen en los centros. ¿O se le va a querer larguero a alguno? Yo no sé si es una táctica y una orden que dan desde el banquillo, pero si te fijas no salen porque Filés en tampoco sale. Y también es un portero alto. En comparativa con los demás es un portero alto. Yo creo que en defensa ahora con Paulista, Alderete y bueno, si metes a veces un tercer central, como puede ser Diacaví, yo creo que se recupera Tilesen y luego los laterales, pues bueno, te rizales o no, metes a Fulquier. Y yo no sé si Gallagher tampoco... No llega nada. No llega tampoco. Bueno, pero Lato no lo está haciendo mal si lo sacan. Luego el mediocampo lo tenemos relativamente bien los laterales, los extremos... Tanto los extremos, donde me falla a mí es ahí, quién dirige, quién maneja mi barca, vamos. Falla el destructor y el constructor. ¿Quién maneja mi barca? Ahí qué hacéis, ahí qué pensáis. ¿Dónde? ¿Qué os pareció Guillamón? Está bajando un poquito entero, ¿no? Bueno, no sé, pero normalmente es un jugador que cuando se le va uno no pasa, ¿eh? Me da zapatazo. Y el Vivao, el que no tengas una marcha más que ellos, te vas a casa, ¿eh? Hay que ir con una marcha más porque estos corren y corren y muchas veces nosotros en Vivao corrimos tanto como ellos en miga 1-1. Pero yo creo que hombre por hombre el Valencia está mucho mejor que el Atleti Club. No. No, no estoy de acuerdo. ¿Hombre por hombre no el Valencia no es mejor que el Atleti Club? Valencia tiene su contra en la juventud. Por ejemplo, el partido contra la Real Sociedad, me parece recordar, la edad media del equipo, 22 años. 22 años los jugadores están por hacer. Encima, nosotros no hemos tenido un equipo estructural y seguido no han jugado nunca. Han habido muchos cambios. Progresiones también, pero muchos cambios. Y el Vivao siempre ha tenido una estructura muy sólida en todas las líneas, ¿eh? Delante, en medio y detrás. Y cuando te vas, el zapatazo te lo dan, pero a la primera. El Raúl García ese da... Guillamón Soler, ¿no? Raúl García y Dani García. Y Dani García no pega. Sí, claro. Han nombrado a Guillamón. Van diciendo que pegan los otros. No, no. Los Vivao pegan, eso no se lo dan. Han nombrado a Guillamón y Guillamón yo creo que hasta la lesión que tuvo está en su sitio. No estaba mal. Desde entonces no ha jugado algunos partidos porque no puede jugar con esa lesión. Y luego normalmente cuando tienes esa lesión, uno o dos partidos que juegas, que juegas. No de los que no juegas, de los que juegas te reservas. Porque tú sabes que en el entrenamiento no van a ir a buscarte. Pero, por ejemplo, hoy el Raúl García va a ir a buscarle a Guillamón la nariz. O sea, eso lo sabemos todos. Y entonces uno o dos partidos te reservas. Yo al que le pediría cuentas últimamente, que está muy plano, muy plano, es a Soler. Que lleva dos o tres partidos muy plano, muy plano. Y él es el que tiene que marcar la diferencia. Estoy preguntando a todos los tertulianos que están en este modesto programa. ¿Ocho millones tú lo renovarías, Manolo, brutos a Soler? ¿Ocho millones al año? Sí. ¿Brutos no? No lo vale. Pues la gente dice que como es el icono del valencianismo, esto lo decía. O sea, este señor el otro día... Se irá a otro equipo por ocho o por más. Por ocho millones. No, por ocho millones y por la prima de fichaje. Y lo tendrás, se irá a otro equipo por ocho millones o más. Y dentro de un par de años lo tendrás jugando aquí cedido por ese equipo. No, no. O sea, Soler, a ver, Soler no es lo que queremos hacer de Soler. O sea, Soler no es ningún jugador que te marque ninguna diferencia. Soler lo que pasa es que cuando jugaba medio interior, medio carrilero, o sea, es un jugador que los 90 minutos te está luchando, pero te está luchando. Pero Soler ni te da el último pase, ni te da la jugada como Brian Hill que se va del jugador, ni en el medio del campo te organiza nada. O sea, organiza más al derete que Soler en el medio del campo con pase largo. Déjate que cago Soler. Lo que pasa es que Soler aquí ha caído muy bien, es de la casa, es Molbonchik, y se la valora de más, como siempre se la ha valorado a algunos jugadores de más de la casa. O sea, pero Soler no te marca ninguna diferencia en ningún equipo. O sea, no hay ningún equipo que quiera tenerlo mañana para ponerlo de titular. ¿Y por qué juega en la selección española de fútbol? Porque te hace de todo. Porque en la selección, si tú te fijas, juega de todo. Él no juega en la selección como en el Valencia. Exacto. A lo mejor habría que probarlo en el Valencia, que jugará en la posición que juega la selección. Pero él en la selección no juega como juega con el Valencia. Él es un ocho muy tirado para adentro en la selección. Y aquí, cuando lo avanzamos, lo tiramos a la esquina. Y cuando no lo dejamos en el medio del campo. Y no es el mismo fútbol. Puede que a lo mejor no esté bien ubicado. Pero Soler ahora mismo... O sea, yo no soy ninguno que... A ver, yo lo quiero tener en mi plantilla. Lo que no puedo es pagar ocho millones por él. Hoy en día, con las dificultades que tiene Valencia... Pero tú piensa en una cosa. Hay más de 300 jugadores en primera división. Y hay 25 que están en la selección. Y Carlos Soler está ahí. Y eso es por algo. Pero en esa selección que tú dices, hay muchos jugadores que están en la selección que no ganan ocho millones en sus equipos. Y tú tienes un problema de economía muy grave. Y tú no puedes tirar así ocho millones. O sea, tú te puedes gastar ahora mismo ocho millones, por ejemplo, en Paulista. ¿Vale? Porque cuando juega Paulista te marca una diferencia. Te marca una diferencia como defensa seguro. Y te marca una diferencia de carácter. Que tira de todo el equipo. Pero Soler no tiene carácter para tirar del equipo. Pero Soler antes tenía apoyos y ahora en el Valencia en el centro de campo... Vamos a contar Ramón. Ya, ya. Pero si yo... A ver, que yo no estoy diciendo que a Soler hay que tirarlo. No. Yo lo que digo es que Soler no vale ocho millones brutos. Bueno, para ti. A lo mejor para mí tampoco. Para mí. O para tal. Porque esto es la eterna discusión. Acuérdate que vendrá uno si no lo renuevan. O vendrá uno y dará diez o doce o... Es que sí, sí, sí. Hombre, con la firma de fichaje incluida, ¿no? A lo mejor quizá. El que si da diez o doce no lo tienes que vender. Ya, ya. Pero si no, tú lo renuevas. ¿Eh? Que se vaya sin renovar. Acaba, acaba en junio. Acaba, acaba, acaba. Acaba en junio. Yo creo que no lo renuevas. Seiga. Te da una oferta y seiga. Yo no me hipotecaría. Ya, bueno. Con esos ocho millones brutos, tienes muchísimos jugadores. ¿Y a quién fichas tú con menos de eso y que sea de un nivel? Yo lo que hago es me quedo a Brian Hill y vendo... Bueno, Guedes se va. Y luego... Y Gaia ya veremos. Gaia ya veremos. No, yo creo que Gaia se va a quedar. Ya veremos ya. Yo creo que Guedes se va. Y yo creo que Maxi se vende. Y sigo sin entender a Marco Andrés. Darle... Si Maxi no va... Joder, dale una oportunidad. Abórdalas, don José. Dale una oportunidad de un partido. A ver qué pasa. Cuando se le ha dado tampoco... En victoria contra la B salió de titular. Y que hizo nada. No, no está... Está en los delanteros. No tenemos suerte, ¿eh? No, ha desfaudado mucho. Y luego... Esperábamos más. No, pero tú crees que con la alineación que yo te voy a decir, Mamardasvili... Es que la repito todos los días para ver si algún día... Mamardasvili, Furquier, Paulista, Alderete, Toni Lato. O algo que se invente mi primo, Bordalas. En el centro del campo, Guedes, Brian Hill, Guillamón, Soler. No tenemos... Y arriba, pues Hugo Duro y... ¿Y quién? Y Guedes. No, Guedes ya te lo han puesto para izquierda. Hugo, y pondrás a Maxi. Pues a Maxi o Marcos. Pone a Guedes un poco más arriba y sacas a Jumus. No, pero es que... A mí Jumus me gusta, pero cuando sale a partir del minuto 60. No, a ver, a mí Jumus... Todo el partido es una... Y el otro día, porque se iban bien, porque se iban muy bien. Tiene mucha fuerza, mucha velocidad. Tiene mucha velocidad, pero al final no soltaba el balón y se lo acaba quitando. Sí, has hecho la jugada... Has hecho la jugada... Ya no hay que tener más... Pero se le pasó dos o tres veces. Perdió así dos o tres balones y siempre sí que se ha hecho muy buena jugada. Hace la jugada buena y después aún se... De esta manera yo creo que contra el Bilbao, el Valencia debería sacar o a Maxi o alguno así para que a la defensa del Bilbao la amarre. Porque si por la sangre... El Maxi, aunque no hace fútbol, pero se pega con todas las defensas. Y más, sus defensas acaban... El otro día, hace dos partidos, ponía un micro y dice Este tío es un toca con pelotas. Y porque no para, no para. Y las defensas no lo quieren, no lo quieren porque siempre está en la falta pegándole a uno a otro y encima dice que lo han pegado. Me has pegado tú. En la escuela del Valencia de esos tiene media docena. Y no cobra lo que cobra este. Este está para meter goles. Ya en Mallorca yo creo que perdió 20 minutos en faltas. Porque además Maxi tiene un problema ahora mismo en España. Y es que los árbitros lo han fichado. Y además hay faltas que le hacen faltas que ya no se las pita. Ya no se las pita. Es verdad. Yo creo que Manu Vallejo... Manu Vallejo... A mí me gusta más que casi... Sí, sí. Era más efectivo. Salía y metía un gol. Al letrón no le gustaba. Manu Vallejo era el típico jugador de final de 20, 25, media hora a final del partido. Pero es que no le gusta a nadie, joder. Porque está con el Mendy Libar este y tampoco lo saca en el Alavés, en el Deportivo Alavés. Claro que el fútbol es muy raro. Fíjate, Jason ayer no jugó, ayer. Pero Jason desde que llegó a la Alavés estaba de titular todos los partidos. Bueno, todos los partidos ha llegado a cambiarlo en el minuto 40. Pero salía de titular. Y lo hemos visto jugar aquí y es el jugador. No, pero allí en Victoria está jugando bien. Los entrenadores tienen sus manías. Mendy Libar lo conocía yo creo que cuando estuvo cedido en... No, lo conocía en la época del Levante quizás. No, no sé si coincidió con él en el Levante. No lo sé. Lo coincidiría por ahí, le ha gustado. Bueno. Y bueno, Jason es un jugador que tiene una muy buena pierna para el centro porque centra muy bien. Pero nada más. Pero para encontrar el centro le tienes que dar muchos minutos. Nada más. Porque no lo busca. Lo mismo, diferente a lo que le pasa a Fulquier. Fulquier va muy arriba pero cuando va a centrar, ruina. Pero Fulquier lo bueno que tiene es un todoterreno. Que le está respondiendo. Lo ponga donde le ponga, cumple. No se sale, pero cumple. Es como un Basch, ¿no? Echamos de menos. Un Basch o como en la época del Julio. Lo estamos echando de menos. O como Hugo Duro delante. Que cumplen. El Valencia ha jugado más a fútbol con Basch que ahora con Soler en el mediocampo. ¿Tú lo estás echando de menos, Fernando? ¿A Basch? Sí, claro. Como mira, el Atlético de Madrid también porque está mencionado. Ahora, es que el Valencia lo que comentaba antes. El Valencia tiene el problema del medio defensivo. Digamos, está haciendo lo que puede y no lo está haciendo mal. Y el constructor del juego. Y Soler no es para construir el juego. Soler es para jugar de ocho. De ocho, estilo Guedes, media punta. Y no los tiene esos jugadores. Entonces, en Valencia no hay nadie que construya el juego. Y no hay ningún jugador de los que hay capaz. Nosotros teníamos al negrito este que se fue al Atlético de Madrid. En el centro campo. Condovia. Condovia. Claro. Ese es el lugar que está ocupando. Condovia y Caruso. Claro, es el que está ocupando Guillemón. Pero claro, Condovia es lo mismo. Se quiso ir por todos los problemas que hay aquí. Ya, y aquí. Pero no hay nadie que construya. El otro día se salió con el Atlético de Madrid. Y tengo una chamba. Madre mía. Hizo un partido redondo. Condovia es un gran jugador. Es un partido redondo. Hizo tres partidos con el Atlético de Madrid en un año y medio. Ahora últimamente está jugando. De hecho, creo que allí también salió el título. El otro día salió y se salió. Se salió. Todos los cortes de juego, Condovia por un medio. Sí, pero que tampoco le ha dado al Atlético de Madrid el rendimiento que pensaba cuando lo fichó. Ah, pero es que el tío que tenemos bueno se vende. Lo fichó y estuvo sin jugar. Nosotros tenemos a un tío bueno, se vende. Ahora nos lo ha sacado solo y se lo vendecan. Gaya, si no lo están, lo vendecan. ¿Quiénes? Lo vendecan. Todos los que juegan a fútbol, lo vendecan. El otro día salió las declaraciones del presidente. Vamos a vender y rejuvenecemos la plantilla. ¿Vas a rejuvenecer más la plantilla? ¿Más todavía? Aquí quieres recoger dinero y después llevaremos a hacer el campo. Esa es la historia de Valencia. Si un equipo tiene que tener casi la mitad de veteranos, porque si no el equipo no funciona. Y mucho joven, ¿vale? Pero no puede ser 11 tíos de 22 años. Eso no puede ser. Esa historia de vender no es nueva. O sea, no se le tiene que achacar a esta directiva. No, yo me acuerdo cuando vine de la final de la Champions de Milán, en el autobús. No, ya estaban vendidos. Me vendieron a tres en el autobús. No, yo me acuerdo. Al Mendieta, al Piojo, a Faginós, a Mata, a Silva, a Villa. O sea, aquí se ha vendido todo lo que se ha movido. Y jugaban un poquito mejor que estos. Jugar mejor que estos. Hombre, la Champions que llegamos a París, jugamos a fútbol más que toda Europa. Menos el último partido. El día de Madrid. Jugamos a fútbol, barbaridades. Eliminamos a todos. Venía cualquiera y el día de la final, por goleada. Fue un desastre. Es que jugamos con ocho. Habían tres que estaban cojos. Salieron titulares cojos. Y el Kili habían inyectado. Dijeron, bueno. El Kili estaba cojo. Se le había en el campo. Un desastre. El defensa este, no me acuerdo la cosa. Gerardo. 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 Pero jugó porque Carboni estaba expulsado. Ese partido con el Real Madrid en el Estadio San Deniz. Yo acepté el resultado. Y yo acepté el resultado. Pero me equivoqué. Habíamos hecho una… Esto es el cuento mío. La mejor campaña que he visto de Valencia. Pegó, pegó. Al Alaccio que estaba en su época. Es que venía que venía y teníamos con el convencimiento de que ganábamos. 5-2. 5-2. Le metió Gerardo. No sé si dos o tres. Con Gerardo que estaba en su momento más… Eso vino para que la siguiente el Barcelona pagase 4.000 millones de pesetas. Y se lo llevó. Y Gerardo ya no voy a seguir. Ayer es afinada. Habían vendido ya 5-6. Ya se lo me hagan. Imagínate. El Estadio San Deniz. Francia. Fantástico partido. Qué ambientazo. 3-0. Real Madrid. Cantaban. Esos de naranja los vamos a exprimir. Mira que sí nos exprimieron. Mira. Y nos bebieron. Nos vamos a un minutito de publicidad. Aquí en el balconcito. ¿Con quién? Con la gentileza del restaurante Casa Patacona. Paseo marítimo de Alboraya en la Patacona número 14. Alboraya. Que queréis reservar. 96, 3-72, 40, 95. Una paella. Una cocina internacional. Una cocina mediterránea. Como siempre lo digo. Con el ruido de las olas. Nos vemos en un minutito. Aquí en el balconcito. ¿Cuál es el vestido? Bueno. Seguimos aquí discutiendo en la publicidad que sí juega, que no juega. juega, yo personalmente se lo dije ¿a quién se lo dije? Mira, a mi guía espiritual el doctor Martínez, que estábamos viendo el fútbol, el día que debutó Ilax, Moriba yo le dije a mí, este chico no me gusta personalmente a mí no me gusta, corta y tiene mucho más cuerpo que Soler, es más incisivo que Soler arriesga más en los pases y a algunos le salen, más técnico pero si está tiernecito, crack me da igual lo tierno que esté con la gente joven, eso de que está tiernecito de que es muy joven para jugar yo siempre digo lo mismo, déjale a tu mujer y ver a lo joven que es Toma, pam no, es que es muy joven aquí los que han triunfado de verdad han sido jugadores como Tendillo como Casillas, como Raúl chavales que salieron con 17 años como Messi, no jugaban porque eran jóvenes cuando tenían 22, 23 años que es cuando aquí empezábamos a poner a los jugadores porque ya parecía que tenían una edad eso ya llevaban 5 años dándote rendimiento en un club pero si un chaval vale, vale a mí hoy en día hoy el carnet no me vale para nada si es bueno otra cosa es que no puedes hacer un equipo con 11 chavales con 16 años o sea claro, falta un poco de bertaranía se dan oportunidades a los de abajo saben muchos claro, Gaia como empezó en la Valencia porque está mal últimamente salió con Pedri Gabi Nico y están que se salen están que se salen y eso no hubieran jugado si no hubieran estado es que aquí tiene jugadores que es que son muy jóvenes para jugar y después cuando llegan a 22, 23 años dicen es que ya son muy mayores hay que venderlos o hay que regalarlos o hay que no renovarlos pero es que el Barça yo creo que no sé si Xavi habrá hecho muchas cosas pero los últimos 3 partidos ya empiezan a encadenar victorias pero además metiendo 4 bolitos con quién el partido hombre, con Valencia con Pedri, con Gaby con Nico el partido del jueves no tiene ningún problema gente joven ha hecho una reestructuración Xavi que la habían puesto a parir al principio y mira ahora 12 goles en 3 partidos además Valencia, Nápoles y Aleticlub el partido del Nápoles fue espectacular yo no lo vi yo al Barça no lo veo nunca no, no, fue espectacular yo lo veo 4 veces al año al Barça lo veo cuando juega con el Levante cuando juega con el Valencia ayer estuve un apaudiendo al Pedri pegó 5 minutos pero ese es muy joven para jugar no, ese es joven si tiene 19 años no tendrá más y ya está si juega, juega y está en la selección y si no juega, no juega y si no sube a la selección bueno, Xavi ha comentado que va a ser el mejor jugador del mundo dentro de nada ayer de tacón hice un puente a uno de Vivao que a la siguiente encima que entran dos o pica y os deja buscando vagones bueno, como estamos aquí tomando café en el balconcito pam, 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 pam oye, y hablamos de todo un poquito saltamos un tema saltamos a otro como si estuviéramos en la cafetería de cualquier bar en la cafetería de cualquier local vamos el Levante muy bien el Levante está despertando al final igual llega porque esto de los tres puntos cuando es una rocha te vas mira os cuento una anécdota muy rápida el otro día coincido con el gran crack Rubén Bezo y digo crack ¿qué pasa? digo estáis jodidos pero así tengo buena relación estáis fastidiados no tal no sé qué bueno le dije fastidiado fastidiado lo digo aquí estáis jodidos ¿no? estáis ya en ruina total me dice chaval yo esto lo saco esto lo vamos a sacar digo Dios te oiga ojalá digo pero yo creo que está bastante complicado me dice ¿te juegas una comidita? yo dije sí pam pam y es convencidísimo de que lo sacan ojalá ojalá Dios o sea que a mí se te han engañado para sacarte la comida se han dejado ganar y ahora cuando están sacando la comida se pueden ganar no pero el partido es que el Levante tiene una plantilla tiene una plantilla tiene una plantilla muy buena para salir de cualquier situación el problema es que se ha dejado ir mucho y está a seis puntos y claro es lo típico bueno seis a ver qué pasa hoy en el Granada Cádiz que es fundamental y si no ocho del Mallorca pero la distancia es larga aunque creo que quedan doce partidos doce partidos sí pero pero hace yo no sé el calendario del Levante cuál será no sé si será complicado sé que os tiene os difíciles no te preocupes porque os gana sé que tiene el tiene un Madrid igual que gana una siempre ha empatado el fin de semana va a Bilbao el lunes el partido el domingo viene a Valencia y el domingo sigue ganada hace tres semanas lo veía Valencia ganada ahí abajo del todo que quiero decir que está pegado ahí y después viene el Levante ahora está soplándole a la nuca a los dos de adelante señores Athletic Club el lunes Levante Levante Español se puede sacar hombre tiene que ganar seis partidos si le ganó el Levante Español o sea es una Levante que serían 18 y 16 44 Levante Villarreal Levante Barcelona sí pero el domingo que viene ya lo tenéis ganado porque al Bilbao lo vamos a dejar destrozado y sin moral y todo eso lo vamos a dejar Granada Levante Levante Sevilla Valencia Levante Levante Real Sociedad Real Madrid Levante Levante Alavés y Rayo Vallecano Levante yo creo que veo bien al Alavés veo bien al Rayo para ganar veo bien al Granada tres este gana a los grandes al Barça y a Madrid al Español cuatro el Barça le tiene acogida bueno y a Madrid también yo cogí una quinera y tenía 12 y jugaba a Granada y Levante y ganó el Levante 0-1 gol de penalti de Salva Ballesta si el Levante todavía recupera no sé cómo estará el tema de Mustafi todo me decían quemado y cuando acabó el partido el calendario que tiene el Valencia si lo sabemos aprovechar para quitarse el sombrero y jugar la el Valencia solamente tiene una posibilidad de jugar en Europa y es a través de la Copa pues mira nos toca tenemos el Granada le podemos ganar ¿no? no no pero si es que el Getafe el Elche el Cádiz el Rayo Vallecano el Osasuna sí ahí el Levante el Levante Valencia el Villarreal Valencia son los complicados sí y luego tenemos al Betis y al Español fuera y al Celta de Vigo tenemos un calendario para ganar pero tú tienes que tener en cuenta una cosa o sea no es lo mismo el Valencia cogerle 6 o 7 o 8 puntos a equipos como la Real Sociedad el Bilbao el Villarreal el Atlético Madrid que el Levante cogerle 6 o 7 o 8 puntos a los equipos de abajo o sea a los equipos de abajo 6 o 7 o 8 puntos se los puedes coger fácilmente de 9 ha sacado 7 en esta semana pero a los de arriba tú puedes sumar pero los otros también suman claro mira el partido que hizo el Villarreal este fin de semana que el Villarreal está en otro nivel si tú ves el partido yo con la Juve yo estuve en el Madrid en el Estadio de la Cerámica y yo creo que el Villarreal no gane ese partido claro porque le meten el gol el Vlaovic este el Vlaovic a la primera jugada 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 que gran jugador en el 7 de la Juve para quitarse el sombrero me parece que me ha ido que ayer o anteayer marcó un par de goles también ¿quién? el Vlaovic el Vlaovic algo leído por ahí hombre ya lo han pagado bien pagado 70 millones en enero pero muy buen jugador normalmente eso se paga en junio y luego yo Morata lo vi pasarse por ahí no me gusta a mí mucho Morata aunque debe ser bueno aunque no debe saber de fútbol soy yo yo nunca me he gustado no hombre Morata es un maxi con más fútbol con más técnica con más fútbol y con más inteligencia pero es un maxi es un batallador da mucha guerra los amarga a los delanteros no sacan bien la pelota desde la defensa estando Morata jugando pero luego delante ya quisiera más si parece Samorata ya quisieramos nosotros y el Elche muy bien el Elche bueno se ha reforzado bien se ha reforzado muy bien tiene ahí el 9S ¿cómo se llama? el Pere Milla me gusta mucho ¿cómo se llama? no me sale verdad ni a mí se me va el Boye este ¿no? Lucas Boye Lucas Boye madre mía ese es el que mejor jugaba de Elche yo estuve viendo fui a ver el delante de Elche y sí últimamente me estrujas pero no pasa nada me dijiste que juega el club de fan Fernando Gil joder me estruja te voy a invitar un día hombre que tú a ver si es verdad voy a invitar es que me estruja este hombre a ver si es verdad me estruja me estruja este hombre pero hay veces que vas luego y dices Fernando vienes hoy ha pasado igual sí yo fui a ver el Valencia fui a ver el Valencia y me lo encontré y ibas con Andreu con Andreu el gran doctor médico de familia de ese súper sagunto ahí que está ahí que se sale bueno divagamos ya se va acercando quedan 15 minutos para acabar este programa y yo veo este partido del Valencia de Atleti Bilbao en nuestra vida en nuestra vida en nuestra vida y la de Marcelino también lo que me ha sorprendido es una cosa que hayáis comentado que el Atleti Club tiene mejor equipo hombre por hombre que el Valencia eso lo ha dicho él equipo equipo sí yo no y yo he dicho hombre por hombre yo no nosotros es complicado pero nosotros no hemos tenido un equipo que dice voy a hacer una adivinación y cada semana una adivinación cada semana una adivinación hemos tenido lesiones con Pavlista Berguete Gallá es que todos es que es que se han lesionado los cargos que también han lesionado el Tierri que este año se salía que parecía que iba a ser el año de Tierri nosotros tenemos que tener el día vivo una defensa contundente y el medio campo hombre más contundente y el medio campo y el medio campo y el medio campo y el medio campo tal lo que no sé vosotros eso lo pongo todo esto luego os criticarán porque como el domingo se repite este programa os criticarán os dirán cuánto saben esta gente de fútbol vosotros pondríais defensa de 5 o defensa de 4 primera pregunta yo si pusiera defensa de 5 sacaría a Jumus en la derecha si jugara con defensa de 4 sacaría a Fulquier cambia mucho el partido o sea tú pondrías si jugabas con defensa de 5 lateral derecho pondrías a Jumus a Jumus igual que jugó este partido pasado si juegas con defensa sí porque ha de ser un tío que tenga velocidad que estire mucho y Fulquier Fulquier es un trotamundo o sea pero hay que ir con mucho cuidado por la banda de Fulquier hay que ir con mucho cuidado el Willy Asens es muy rápido yo hermanito también pero entonces juegas con defensa de 4 pues que desembole en 2 a tiempo y verás y Muniain juega normalmente por ahí y Raúl García hablando yo lo único que sí que lo tengo muy claro si fuera entrenador de Bordalás vamos lo tengo clarísimo y es que en la banda izquierda del ataque del Vivao o sea no haría ni una falta porque es que Muniain son medios goles o sea es preferible que des un córner que des una falta en la parte de hay que ir con mucho cuidado ¿nosotros creéis que va a sacar a Nico Williams y a claro que sí los dos van a salir y el Dani García y el Raúl y el vencedor a William lo va a sacar a Nico no lo se va a sacar a Nico tienes que quitar a Belenguer para mí es más jugador Belenguer que Nico yo creo que a Nico solo lo sacará la segunda parte si le hace falta si le hace falta si le hace falta el vencedor es el Dani García pero es que dan dan a base de bien yo jugaría con 3 centrales por tanto 5 defensas yo personalmente yo jugaría con 3 centrales 5 defensas el Martínez este el defensa sí pero si jugar con 5 defensas es lo que te digo no con 3 centrales 5 defensas si el lateral es Junos ya no es defensa defensa y entonces hombre Junos esta semana pasa a juego defensa sí ya ya pero bueno 5-4-1 y en punta que le den a contrataque que le den a Redes bien da y verás y verás como pero 5-4-1 va a ser el partido que todos los jugadores del Valencia están esperando y toda la afición además es como a la primera jugada a la primera jugada y a Polos Aires Nico no que a ver Polos Aires tenlo seguro Tifo animación completa el estadio a reventar creo que ya no quedaban entradas quedaban 10 o 12 yo creo que el estadio a reventar no sé si al final 85 estos de la Generalitat son la bomba 75% eso es la bomba ayer en Sevilla a parir el campo a reventar pero si las fallas van a estar a parir ayer en la Mascleta a reventar a reventar pero es que eso eso mira hoy ha habido Mascleta en la cridad en la cridad de ayer en la cridad de ayer a reventar tú en vez de un partido que puedes poner al 100% y animar el 85% en Samames estaba el campo a reventar el otro día excepto la vida de visitante que estaba totalmente vacía el resto del campo a reventar es decir ahí estaba más del 85% seguro seguro y aquí se está que no te lo concede ¿qué más va que el martes o jueves? Chimo Puig ¿queres del Barça o qué pasa? ¿queres del Barça o qué te pasa? firma un decreto ahora mismo hombre que pongan bien el 100% y que se pongan y más ese partido más ¿qué va a ocurrir ahí? si el 85% si estamos todos juntos va a plantar si estás igual cervecitas bim bim brinde y besitos pa' aquí pa' allá pues el 100% si estamos en Coa firma el decreto va a plantar ahí y todo no aparte que es que si tú te fijas en los campos ese 85% es engañoso porque lo que hacen los clubs es vender todo lo de abajo y se queda libre lo de arriba no lo de arriba si te fijas por lo del Rayo Vallecano porque el campo está en obra y tú yo me fijo por todo el Bernabéu está abajo pero por esta obra está en obra el Bernabéu ahora está con 50.000 espectadores pero si tú te fijas el resto de las cargas las tienes arriba a tope nosotros el otro día aquí en Mestalla estaba todo lleno por el centro yo estoy en el sector 6 ¿vale? en mi sector no hay ninguna fila ninguna butaca libre estaba todo lleno todo eso estaba lleno luego dejar libre las calvas que digo yo y alfiteatro y la tribuna en frente a la tribuna de izquierda es donde está la grada de visitantes que ahí es donde pues no vendrá pero sí que vendrán del Atlético yo no sé por qué la tribuna en la izquierda está siempre vacía y la derecha se medio llena no lo sé si es que son todos de izquierda o qué aquí en esta ciudad mitad y mitad pero es una cosa que yo desde mi sitio lo veo y siempre lo hablo con el de al lado o sea la parte izquierda está siempre completamente vacía bueno mirando la parte izquierda mirando tú mirando tú estás en tribuna a la derecha está casi medio vacía por la parte de abajo y la izquierda está bien medio llena medio llena pero yo no sé por qué no está digamos 50-50 es un efecto que hasta este año no lo he apreciado nunca sí sí pero siempre ha sido así siempre ha sido así esa parte parece ser que siempre Valencia Grigio la segunda parte jugar contra esa portería y se quedan todos los pasos ahí porque la otra parte es verdad sí pero tú te vas enfrente a la numerada y está llena no no son solo los de tribuna los que hacen eso bueno si tuvierais que que dar un pronóstico ya desesperado 2-1 prórroga veis el empate veis el empate puede pasar cualquier cosa no yo creo que no habrá prórroga que dios te oiga que gane el Valencia y no haya prórroga porque coge un avión muy pronto muy pronto el jueves por la mañana no quiero empalmar yo creo que no habrá prórroga lo único que el Valencia tiene que hacer un partido muy limpio muy limpio muy perfecto para que los árbitros le dejen pasar a la final es que el árbitro vale porque aquí hay una cosa que está muy clara y es que la orden de Rubiales es que no lo quiere ver en la final no va a decir que gane porque tiene un problema la supercopa el problema de la supercopa es que el Valencia ha denunciado pero la manera de no llegar a la supercopa tendré que llamar tendré que llamar al bueno de Rubí y decirle Rubí que acuérdate yo es que lo de Rubiales es una cosa que a mí o sea es que no me cuadra por ningún lado o sea no me cuadra por ningún lado o sea uno que era el jefe digamos de los laborales y de golpe se hace jefe de la patronal no sé es como si aquí coges al de UGT o al de Comisarios Obreras y mañana lo metes en la COE lo metes en la COE de presidente o sea es que no me cuadra Rubí es así Rubí es un fenómeno bueno ese es que tiene muchas caras ese tiene muchas caras aparte de muchas caras esa parte de muchas caras tiene muchas caras pero él está ahí porque lo han apoyado o si no no estaría pero ¿quiénes apoyan? los equipos que lo han votado sí pero contra los que iba en el puesto anterior claro en el puesto anterior aquí el tema está que el Valencia sigue países más que dicen que el Valencia a veces no hace que todo lo hace mal pues no demandó a la Federación Española de Fútbol porque no entendían como equipos cobraban 10 millones otros 8 otros 5 y el Valencia a 2 y medio me parece lamentable ¿vale? es que eso y lo ha denunciado están en juicio y el penalti ya que viene pues el que le hacen a Hugo Duro claro pues complicado a una orden de arriba no complicado meterse con el poder ya sabes lo que pasa ese penalti no lo pita en el VAR el mismo árbitro que la semana anterior o sea 3 días antes nos pita el de leche es el mismo ya pero aquí estamos en el y la tarjeta roja Soler porque eso es tarjeta roja o sea eso en Inglaterra es lo mismo que pasó ayer eso si algo leí con Acuña con Acuña con Acuña yo tampoco leí y el de Madrid el Casimiro cogen el Casimiro y cogen y hacen el cambio enseguida y Buscabana a ver si el VAR decía roja y ya lo habían cambiado no pero lo pueden expulsar igual Casimiro ya habían hecho el cambio Casimiro le dan de comer aparte da palos como pero es que es que el VAR es roja tú mira los arbitrajes o sea en el gol este que la unan al Real Madrid o sea están fuera de juego tres jugadores del Madrid le pegan la mano y entre ellos Casimiro le pega el defensa de delante la para con la mano la mete y el árbitro da gol y el árbitro da gol imagínate y el árbitro da gol o sea hubo visto la jugada del Casimiro tenía tarjeta no la vi yo la vi yo la vi y lo cambiaron sí sí la vi lo cambiaron cambiaron enseguida estaban ahí que no sabían y dice Aroba y Anchevote y dice cambio yo voy a lo mismo cambió enseguida es una vergüenza o de Madrid es una vergüenza tiene 60 puntos porque la mitad se los regalaban y aparte que lo de Rubiales no es que digas una cosa que tú te imaginas es que Rubiales lo dijo Rubiales hace un año lo dijo que que un club que está denunciando a su federación no tiene que pertenecer a esa federación o sea lo dijo así de claro en una entrevista que le dieron eso lo podemos constatar podemos leer buscándolo eso está escrito ¿dónde puedo buscar eso? pues en el mini deportes que por cierto quería decir una cosa no la cámara tuya es la dos si quieres hacer algún alegato sí sí quería decir una cosa vamos a ver es para los las mentes iluminadas estas que intoxican 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 vale cualquier demanda que tú pongas donde no pides indemnización de dinero y que la demanda se estima que está por debajo del coste de los 1990 euros todos los juzgados de España están por ley obligados a admitir esa demanda al Valencia no le ha citado ningún juzgado sobre lo de la malversación o la mala venta o como quieran llamarle de cuando se vendió el Valencia a Peterlin o sea no lo ha citado ningún juzgado han cogido esa demanda y la han admitido pero es que por ley están obligados a admitirla porque esa demanda si os fijáis no pide indemnización ninguna ¿vale? no habla en caso de que la venta fuera fraudulenta no habla si hay que devolver el dinero a Meriton cosa que yo creo que te quito el club y te quedas así y se lo doy a Zorío ¿no? se lo doy a Zorío que me lo va a llevar muy bien para que me lo venda por una comisión del 20% mañana que es de lo que vive Zorío de las comisiones ¿vale? entonces esa demanda o sea está admitida a trámite y esa demanda va a salir negada cuando se estudie va a salir negada porque no tiene ni pies ni cabeza pero es que están ahí vendiendo como que es que el Valencia está citado no, no el Valencia no lo ha citado nadie han admitido una demanda de una persona que ha querido meter otra pullita más porque esta semana pasada no había ninguna otra pulla pues vamos a meter esta es una demanda que de coste máximo tendría no pasaría de los 1.990 euros por eso se la admiten a trámite porque es que están obligados por ley es que si no es el juzgado prevaricaría si no la admite entonces no hay nada contra el Valencia simplemente hay gente que saben que esas demandas se admiten la meten y luego usan el minideporte para decir que es que el Valencia o sea yo es que lo del panfleto ese es que no lo entiendo bueno libertad de expresión porque estás hablando todo el rato de no mates al mensajero hombre es el minideporte no es el superdeporte es el minideporte desde hace ya un par de años largos es que no te vende más que humos y humos y humos bueno según tu opinión habrá lectores que están encantados con ese periódico habla con cualquier abogado y que te explique esa demanda que admiten a trámite porque la admiten a trámite yo no estoy hablando de los abogados yo no estoy hablando de que cada uno tiene un gusto si a ti no te gusta el superdeporte pero que lo sacan cabecera es que lo sacan en cabecera es un periódico privado que puede no están subvencionados como ahora el gobierno subvenciona a un montón de periódicos bueno vamos a decir no están subvencionados oficialmente lo dejamos ahí bueno tú sabrás más pero bueno aquí hay una cosa que hace años hace ya bastantes años en este polígono en la Fuente del Jarro iban sobre de 2000 euros para arriba para abajo y eso le ha hecho muchísimo muchísimo daño al Valencia y al periodismo deportivo de Valencia ostras como siempre recuerdo con estas palabras que este programa bla bla no se hace responsable de las opiniones de su tertuliano yo no digo a quien ni a quien no quien pero yo te digo que por aquí por este tú acabas de decir que en este polígono paseaban sobre de 2000 euros la primera semana de cada mes paseaban los sobres de 2000 euros y se lo daban a periodistas bueno lo dejaban en la mesa y lo cogía uno que pasaba por ahí dicho está madre mía madre mía siempre das exclusivas hombre Manolo Vidal hay a uno que lo tiran de la cadena que lo tiran cuando se enteran de eso por eso lo tiraron entre otros motivos hay mucha piensa pues lo estás dejando lo estás dejando blanco y en botella hombre a no digas no hombre a soler no te metas en líos a soler no yo nunca me meto en líos yo hasta ahora llevo desde el jasí rojo denunciando cosas y todavía no me han puesto una demanda y me han amenazado algunas veces a través de esta cadena y a través de Juliín que te van a poner una demanda y tal pues que vengan y que me la pongan y todavía la estoy esperando yo cuando digo una cosa tengo testigos primero tengo testigos y luego la suelto hasta que no tengo testigos no la suelto o sea que tú tienes posibilidades de demostrar a soler a soler se lo dijeron claramente en su despacho cuando llegó soler esto funciona así si quieres te metes en el grupo y serás bienvenido y si nos iremos a por ti y hubo un señor o sea es que se dejaba la vida en ir a por él es que se dejaba la vida aparte de que solera ayudaba mucho porque la verdad es que hombre es que lo que tú estás a por ti lo que tú estás comentando en esta tertulia es muy grave es gravísimo tú estás diciendo que gente estaba pagando a periodistas para que cambiaran trajibescaran la opinión hicieran yo no voy a decir a periodistas aunque lo has dicho tú pero yo digo que aquí se hizo un vicio de 2000 euros al mes primera semana se venía aquí a la Fuente del Jarro y ese vicio le ha hecho mucho daño lo mismo al Valencia como a lo que es el periodismo lo que es la prensa porque hoy en día tú lo sabes el 70% de los periodistas no cotejan una sola noticia ¿vale? no cotejan ni una sola noticia yo me acuerdo que yo tengo muchos años y me acuerdo cuando el famoso José María García cuando te salía Pablo Pablito Pablete o te sacaba una demanda contra el presidente del Madrid lo que sea llevaban tres semanas llevaban tres semanas estudiando y cogiendo papeles y a las tres semanas lo decían aquí llega ahora cualquiera te coge está almorzando le entra un tuit y te lo hace noticia ya ya pero yo tengo que poner en cuarentena ¿eh? sin contrastar sin contrastar o porque yo tengo que los comentarios que usted don Manuel está comentando los tengo que dejar en cuarentena porque yo creo que ningún presidente del Valencia por la fuente del jarro ha pagado dinero a nadie creo yo ¿vale? no, no si no eran los presidentes los que pagaban eran los que querían tirar a los presidentes bueno alguno ha sido presidente también luego del Valencia pero eran los que querían tirar a los presidentes no eran los presidentes del Valencia los que le pagaban a los periodistas para que no hablaran mal de ellos al final dicen los periodistas para que no hablaran mal de ellos hay mucho bulo en todo esto es lo mismo que ahora o sea todos sabemos por la manera de moverse por la manera de divulgar noticias o sea todos sabemos quién está detrás de Libertad o sea el que a día de hoy se piense que Libertad es un grupo de chavales jóvenes con buenas intenciones y que han llegado para poner la democracia en el Valencia o sea ese le pones 27 capítulos de Heidi y se los traga a todos enteros los 27 del primero al 27 y quién está detrás de Libertad detrás de Libertad pues los de siempre están los de siempre están los de siempre algún nombre que mirando la cámara número 2 no no yo no voy a dar ningún nombre pero que están vamos está más claro que el agua que han estado en el Valencia vamos que han estado hombre claro y que quieren volver a estar para sacar tajada exacto porque aquí ha habido digamos dos malas gestiones que una es la de Meriton y otra fue la de Soler que hicieron unas malas gestiones del Valencia pero lo pagaron con su dinero y se arruinaron o sea Soler arruinado y hay otros que han hecho las mismas malas gestiones y se han ido multimillonarios entraron al Valencia con una mano alante y una atrás y se han ido multimillonarios y esa es la diferencia esa es la diferencia todos quieren volver me lo decía mi buen amigo Jaime Ortiz que Dios lo tenga en la gloria que me decía en el Valencia somos 50 personas que siempre estamos dando vueltas por el mismo tema esas fueron las palabras aquí ha venido muchas veces el bueno que Dios lo tenga en la gloria y descanse en la gloria Jaime Ortiz que siempre me decía lo mismo somos 40 o 50 personas que siempre estamos rodando y siempre queremos estar aquí estas palabras lo único que lo salvó fue en el tema deportivo a ver vamos a ver rapidito señor don Fernando Bonmati Valencia Leti Club próximo miércoles resultado yo quiero que gane el Valencia voy a dar un 2-0 2-0 don Manuel Vidal 2-1 2-1 don Fernando 1-0 1-0 pues venga vámonos estamos en Sevilla ahí ya nos vamos a Sevilla mi whatsapp se pondrá no tengo entradas señores muchísimas gracias por estar aquí otro lunes más ese va a ser el problema si vamos a la final ese va a ser el problema encontrarlo en Sevilla con el Betis Putin para la guerra por favor que no tiene sentido miles de ya cientos de muertos además ahora en la segunda ciudad has tirado bombas en barrios residenciales muertos civiles hemos estado varias veces en Ucrania cuando nos ha tocado contra el Dinamo de Kiev y cuando hemos jugado contra el Sant Ardones qué pena qué ciudad y qué gente más maravillosa por qué a la guerra nunca por favor hay que vivir en paz que nos quedan cuatro días a todos nos pilla la pandemia nos pilla la crisis económica nos falta la guerra Europa reacciona a pensar la guerra no va a ningún a ningún sitio si tenemos que ceder Europa pues cedamos si da lo mismo lo que no tiene que haber da lo mismo lo que no tiene que haber es muertos no puede haber muertos de verdad entonces lo vas a llegar lo vas a dejar que llegue hasta la borgoña no para que no haya muertos no la vida de un ser humano no tiene precio sí sí señores con gentileza el restaurante Casa Patacona nos despedimos y espero que el próximo lunes cuando empecemos de nuevo el programa este sueño de la guerra se haya acabado como siempre les digo que la alegría y la sonrisa nos acompaña a todos buenas tardes gracias ¡Gracias!